...me escuchar... ¡Vamos! ...me de ver... Yo soy el cantante Muy popular donde quieras Pero cuando el show se acaba Soy otro malo parquera Y sigo mi vida con risas y penas Con ratos amargos y con gozas buenas Yo soy el cantante y regresé a cantar Y a los que me siguen mi canción voy a ver nada Hoy te dedico Mi mejores fregones Hoy te dedico Ideales fregones Son mejor que los de ayer Compárenme Compárenme criticones Hoy te dedico Mi mejores fregones Si no me quieren hervida Cuando veras No llores Hoy te dedico Mi mejores fregones Yo te canto de la vida Olvido tu pena y tu jalones Hoy te dedico Mi mejores fregones Música caliente 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 ¡Vamos! 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 Gracias.